Buscando una respuesta Siempre me tenga el rey Buscando tras tus huellas No hay nada que responder Buscando tras tus puertas ¿De qué quiero ver? Buscando tras tus puertas No hay nada que resolver No hay nada que resolver Buscando tras tus puertas ¿Dónde estás? Buscando la respuesta No hay nada que esconder Buscando tras tus puertas Buscando para tus puertas Buscando tras tus plazas Buscando contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.